Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Yo soy el profe Ángel Darío, docente nacional, y hoy te traigo el tema geometría molecular, moléculas lineales, trigonal plana, tetraédricas, piramidales, angulares y octaédricas. Muy bien, creo que más de uno, si no todos, hemos en algún momento visto las pirámides de Egipto en un libro, en una revista, en las noticias, en la internet, en el Facebook, en alguna parte, pero siempre hemos visto en algún momento de nuestras vidas la pirámide de Egipto o una de las pirámides de Egipto y aunque no nos demos cuenta o aunque no lo recordemos porque quizás no haya sido tan importante para nosotros. Sin embargo, estas edificaciones son una de las más antiguas y una de las mejores porque llevaron una ingeniería arquitectónica impresionante que hasta hoy están puestas arriba. ¿Cuántos edificios pueden ustedes conocer que sigan en el piso, que sigan arriba hoy día y que se haya construido en la civilización moderna? Son muy pocos. Muy bien, y pensando en esto, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo describirías a las pirámides de Egipto? ¿Y te gustaría visitarlas algún día? Hacete estas preguntas, responde las preguntas y socializa con tus compañeros y con tu profe de química. Lo que nos lleva a la secuencia didáctica. En la secuencia didáctica nos piden averiguar en internet las características geométricas de la pirámide de Sosser. Muy bien. Ahora vamos a ir al tema de la geometría molecular. La geometría molecular. Nosotros tenemos este compuesto, el metano. Conocemos muchos el metano y sabemos que es un carbono enlazado con cuatro hidrógenos. Luego decimos que esperamos que el ángulo entre un hidrógeno y el otro sea de 90 grados y que esa sea la estructura del metano. Bueno, lleva la sorpresa de que no es así. La estructura de metano es esta, donde uno de los hidrógenos está puesto en el eje X de un plano, el otro está puesto en el mismo eje, en el mismo plano, perdón, en el mismo plano, en un eje diferente, mientras que los otros dos están puestos para adelante y para atrás, en un plano totalmente diferente. O sea que ya no está en 2D, porque esto es 2D, ¿cierto? Arriba, abajo, izquierda, derecha, pero hacia adelante y hacia atrás ya viene a ser 3D. Entonces las moléculas se encuentran en una geometría 3D en el espacio. Y resulta ser que el ángulo entre dos enlaces carbono y hidrógeno es de 109,5 grados en la molécula del metano. Y esta es la disposición tridimensional de una molécula de metano. Es fabulosa. Muy bien. Entonces la geometría molecular como esta viene a ser la predisposición tridimensional de los átomos de una molécula. Y esta es aquella que hace la mínima la repulsión entre los pares de electrones que participan de la formación de los enlaces y de los que quedan libres. Trata de la región con alta densidad electrónica. Ya sea pares de electrones libres o enlaces. Porque los enlaces son regiones donde hay una alta densidad electrónica. Muy bien. Lo que explica esto es el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. R, P, E, C, V. R de repulsión, P de pares, E de electrónicos, C de capa y V de valencia. Esto nos dice la explicación geométrica de la distribución geométrica, perdón, de los pares electrónicos que rodean al átomo central. En este caso, en el del carbono, tenemos cuatro regiones de alta densidad electrónica que rodean al carbono porque tenemos cuatro hidrógenos que están enlazados con el carbono. Y hay tres reglas principales que toman en este modelo del R, P, E, C, V. La primera es que tanto los enlaces dobles como triples como simples se pueden tratar como fueran iguales. No hay diferencia. Lo único que se toma es la densidad electrónica. Uno tiene más electrón, más densidad que otro, pero para el modelo R, P, E, C, V, estos son lo mismo. Luego, la regla número dos nos dice que un par electrónico libre ocupa más densidad electrónica que los electrones enlazantes. Y entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si uno de esos hidrógenos en el metano se convierte en un par electrónico libre, este va a tener una densidad electrónica más grande y les va a empujar a los enlaces simples y estos enlaces se van a acercar más los unos de los otros y alejarse ellos del par electrónico libre. La tercera es que si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, se acuerdan que la resonancia viene de la estructura de Lewis y esto lo podemos aplicar en el modelo R, P, E, C, V a cualquiera de ellas, a cualquiera de ellas sin importar. Muy bien, esta es una lista de las predisposiciones geométricas o las disposiciones tridimensionales que nos trae el modelo R, P, E, C, V y les invito a que pausen el video y miren estos modelos o que también miren su material de apoyo. Este material de apoyo fue modificado del libro de Chang donde se agregó nada más la parte del ángulo porque el libro de Chang no traía el ángulo de cada uno. Muy bien, ahora vamos a hacer un repaso de las estructuras de Lewis para continuar porque es muy importante que tengamos esto en mente. Trabajemos con el ión nitrito. El ión nitrito. Para repasar las estructuras de Lewis voy a ir súper rápido porque esto ya habíamos aprendido en un año anterior en la química. Muy bien, primero debemos contar los electrones. El nitrógeno tiene cinco electrones, el oxígeno tiene seis electrones y estos electrones son de capa de valencia, claro, pero tenemos dos oxígenos, entonces multiplicamos esto por dos, igual a doce. La carga del electrón es un electrón porque tiene una carga negativa, uno. Entonces tomamos también negativo uno y entonces el número total de electrones es dieciocho. Cinco más doce más uno es dieciocho. Muy bien, ahora que tenemos el número de electrones totales podemos ir a la siguiente regla que es elegir el átomo principal. El átomo principal es el menos electronegativo siempre y este, en este caso, es el nitrógeno. Ahora ponemos los otros átomos alrededor, ahí tenemos a los dos oxígenos, y empezamos a mostrar los enlaces que existen entre ellos. En el caso de los iones también es importante siempre poner los corchetes y la carga. Corchete negativo uno. Ahora ponemos los enlaces. Entonces, un enlace entre nitrógeno y oxígeno se da entre dos electrones y el otro enlace oxígeno-nitrógeno se da entre dos electrones. Ya utilizamos cuatro de nuestros dieciocho electrones. Nos sobran catorce y estos hay que distribuirlos alrededor de los átomos que rodean al átomo central. Entonces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Muy bien. Todos los electrones han sido utilizados. El oxígeno tiene ocho electrones, quiere ocho electrones por la regla del octeto. El otro oxígeno también tiene ocho, así que genial. El nitrógeno también quiere ocho, pero ¿qué pasa? Solo tiene seis. Y acuérdense que cuando no está lleno, se utiliza, eso, un doble enlace o un triple enlace o dos dobles enlaces si fueran, como fueran necesarios. Entonces, acá, uno de los oxígenos va a regalarle su par electrónico o va a compartir el par electrónico con el nitrógeno para formar un doble enlace. Entonces, ahora, tanto el nitrógeno como cada uno de los oxígenos tiene ocho electrones. Pero esto pudo haberse hecho con el otro oxígeno también. Entonces, tenemos una estructura resonante. El doble enlace puede estar tanto en uno de los oxígenos como en el otro. Entonces, esta es la estructura resonante. Y ambas son estructuras de Lewis válidas. Muy bien, genial, genial. Me encanta que hayamos repasado cómo hacer o cómo escribir la estructura de Lewis. Pero esto fue mucho. Yo sé que fue mucho. Entonces, te pido que te vayas. Tomas un descanso de dos a cinco minutos. Ana, toma agua. Prepara tu perebé, tu mate. Porque ahora hace un poco de frío en Paraguay. Entonces, prepárate tu mate. O abraza de tu perrito a tu mamá. Así es lo que sea. Pero, tómate un descanso de dos a cinco minutitos. Y volve que yo acá voy a estar esperando. ¡Gracias! 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 Gracias.